Bienvenidos a Momentos de Telenovela, en esta ocasión con Sofía Castro. ¿Cómo vas con Susa? Pues, las mujeres son complicadas. Pues, serán las más grandes, porque yo cero broncas en la vida. Es una adolescente que tiene todas las hormonas a flor de piel y va a pasar por muchas etapas. Yo digo que Fernanda no es ni buena ni mala, es humana y va a tener muchas cosas en la historia que la van a disfrutar mucho, se va a enamorar perdidamente y le van a romper el corazón. Es que no me podía quedar con las ganas de decirle a la Luciana sus cosas. Pero le juro que no es una mala muchacha. Lo dices porque a ti te gusta. Es un personaje hermoso, estoy muy agradecida con mi papá por haberme dado la oportunidad de haber estado en este proyecto. Es un reto muy importante para mí, es mi primer protagónico juvenil. Y bueno, lo que más me da ilusión es que mi papá me vio como actriz y que le gustó mi casting y que le gustó mi prueba. Creo que ya nos tocaba trabajar juntos y teníamos que encontrar el proyecto y el personaje adecuado y creo que este lo es. No entiendo por qué está así con nosotros. No se da cuenta que nosotros también estamos dolidos y que lo necesitamos. En el Hotel de los Secretos era un poco mala. Estaba medio loca también. Entonces este es un personaje mucho más inocente, mucho más rosa. También está un poco loca porque es una adolescente que vive todo al 100 y que es súper aventada y que no tiene pena. Y va a hacer muchas cosas y lo van a disfrutar mucho. No puedes dejar que se lleven a Tomo a la cárcel. Él es bueno. Yo lo sé, hija. Por eso puse a Juana Cargo. ¿Por qué tiene problemas con el exesposo de Susan? Se llama Fernanda, como una de mis hermanas. Entonces es un hombre súper especial. Y bueno, creo que todo mundo vive en la adolescencia diferentes etapas. Entonces le he puesto un poquito de Sofía a Fernanda, pero lo he construido con base también a la adolescencia que están viviendo ahorita mis hermanas. Entonces lo he gozado muchísimo. ¿Por qué hiciste eso? Porque no la quiero volver a ver aquí. Que se quede allá con los empleados. Aparte mi abuela tiene razón. Yo soy la mujer de la casa y la tengo que poner en su lugar. Gracias por acompañarnos. Esto fue Momentos de Telenove. Gracias. Gracias.